Llega a la gran gala final por su trabajo el día de hoy... ¡Nijo Amarilla! ¡Lo dijo! Cortame con tanta dulzura, porque en la familia de Mirinda y Pepsi tenemos un nuevo integrante. Paso de los toros, sabor pomelo. Paso de los toros. Porque cortar con la dulzura es lo importante en verdad, porque lo dulce no quita la sed. Paso de los toros. Arrolla la sed. ¡Rico! Lo encontrás en tus puntos de venta cercano, en formato 2 litros y 500 en ese paso de los toros. Arrolla la sed. De estas tres personas que quedan acá, una, se elimina. Dos, pasan a la gran gala final. Difícil. Está muy duro. Hoy tuvo un trabajo espectacular. Hoy tuvo una nota, que no la voy a decir, pero le deja en una situación importante. Le da una posibilidad de preparar su gala sabiendo de que llega con un buen puntaje. y de que en caso de conseguir el cariño del público y una gran presentación el 28, podría ser la nueva persona ganadora de la competencia. Por su excelente desempeño el día de hoy. Por su gran trabajo. Y por todo lo que ha realizado del inicio de la competencia hasta hoy. Llega a la gala y empieza a soñar con ese gran día. Porque está un paso nada más de la gloria. A la gran gala final de rojo. Segunda temporada. El valor del talento. ¡Quimena Pérez! ¡Vamos, Quimena! ¡Vamos, Quimena! ¡Felicidades, Quimena! ¡Bien, Quimena! ¡Ya no entiendo! Ayer se tiraron al piso y pegaban y era signo de enojo. Ahora se tiraron al piso y pegan y es signo de felicidad. ¡Qué onda! ¡Felicidades, Quimena! ¡Ah! Me emocioné en un país de lo que se me dice. ¡No! Lógico que es una reacción natural. Quimena, toda la fuerza del mundo. Hay que creer en uno mismo. Eso es lo que más importa. Así mismo. Y vamos a darle con todo para poder llegar al sueño. Y muchas gracias a los jurados. Realmente, muchas gracias. ¡Fuerza, Quimena! ¡Te lo mereces! ¡Una de estas dos personas se va! Y una de estas dos personas llegará a la gala. ¿Algo sentí al día de hoy? ¿Algo pasaba? No, no, no me sentía bien anímicamente. ¿Para qué cambiar eso? Hoy arranco a la nueva era y hay que estar felices. Bueno. Víctor, ¿te estás acostumbrado a ese tipo de frente a frente? ¿Mente positiva siempre? Sí, esperando lo que pase con más allá. Todo lo mejor, chicos. Un fuerte aplauso se merecen. Dos grandes bailarines. En minutos llega 2012. Prendidos allá en Telefuturo. Voy a dar el nombre de la persona que pasa la gala. Por lo tanto, aquella que no nombre es porque ella no llega a esa situación. siempre refiriéndome a las personas. Por su trabajo el día de hoy. Por una diferencia que marca su llegada. Se suma al trabajo, es una suma al esfuerzo, es una suma a todo lo que vino realizando desde el mes de agosto donde arrancamos con esta temporada. Siendo las 22 y 2 minutos. Les comento que llega a ese lugar soñado y va a presentarse y va a trabajar y ya tiene que ir imaginándose qué va a hacer ese gran día. Porque el 28 de diciembre tendrá su lugar. Llega a la gran gala final de Rojo y abre camino a la posibilidad de coronarse como ganador de Rojo. ¿Por qué no decirlo así? A la gran gala final ¡Sofi Sosa! ¡Vamos, Sofí! Sofí Sosa llega a la gala Víctor Far away so close hay un término que se usa tan lejos tan cerca hermano y me quedo con algo que te decía Natalia Valdez y lo siento cuando manejes tu cuerpo cuando conozcas más de vos vas a ser probablemente lo haré más grande de este país sos un campo viejo sos un orgullo sos una buena persona y sos un showman porque realmente en pantalla no se vio ese personaje que sos fuera de ella y sabemos que en algún momento tendrás la oportunidad. No voy a llorar porque estoy feliz de haber llegado hasta acá Rojo fue como una escuela para mí mejoré muchísimo estoy demasiado feliz de haber llegado hasta acá no me importa si no llegué a la gala pero llegué hasta acá llegué entre los cinco mejores demasiado feliz estoy no voy a llorar de tristeza porque estoy muy feliz y como dije acá comencé y más dentro de 10 años me van a ver bailando en otros países bailando me va a esforzar muchísimo Bien, Víctor ¡Fuerte el aplauso! Víctor Vera por donde ha llegado por la puerta grande lo despedimos así es la competencia y son ellos los que pueden llegar a soñar a partir de este momento con el centro con los 50 millones de guadalíes y con la posibilidad de escribir su nombre en el firmamento de los más grandes así como lo hizo en su momento Martí Tavera así como lo hizo en su momento Jessica Torres así como lo hizo en su momento Carlos Barreto así como lo hizo Diana Galeano Alana también llegó a ganar la competencia y como Carolina Báez también lo consiguió ellos son los luchadores los finalistas Sofi Nico Andrea y Jimenita el miércoles imperdible edición de rojo el lunes especial de navidad nos vemos hasta la próxima se quedan con la película 2012 chao do la ya la 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 la